No lo piense más, lleve sus ahorros al Banco Mundo Mujer, aproveche nuestras tasas, gane siempre intereses y guarde su dinero de forma segura, pregunte por nuestros productos, cuenta de ahorro y CDT, contáctenos en todas las oficinas del país, más información en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018910666, juntos construyendo un mejor futuro, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.